Bueno, me parece que terminamos con los informes y las dimensiones, así que vamos a pasar al punto 2C, que es otro asunto generales. El punto A dentro del punto 2C, la declaración de la decisión de la pasión. Ustedes lo tienen en la carpeta, en realidad es una resolución de la unidad de coordinación en donde declara, querés que al programa nos informa porque esto ya se ha hecho en la facultad, pero donde se declara de interés la labor académica, de punta facia, por otro interés. Sí, nosotros normalmente cuando alguna organización nos pide declaración de interés, le invitamos dos declaraciones. La declaración de interés del gobierno de la ciudad a través de una resolución de la organización, que le permite usar el logo del gobierno de la ciudad en sus publicaciones, y respecto al evento, y también lo sometemos a tratamiento en el Comité Ejecutivo para que figure en el acta del Comité Ejecutivo y se le entrega también copia del acta como declaración de interés del Consejo de Planeamiento Estratégico para que pueda utilizar los logos del Consejo de Planeamiento Estratégico. En el respecto, lo ponemos en consideración para declarar el interés del Comité Ejecutivo en consideración por la afirmativa, será por aprobado.